Continuamos, si están con nosotros y les agradecemos mucho que vengan a la revista de la UNA. La licenciada Cianya Gabriela Castillo García, coordinadora de Enlace Social de la Contraloría Municipal de León. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Gracias, licenciada. Y Héctor Barak Varela Musquis, contralor ciudadano. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me voy a platicar rapidísimo de los programas que están implementando en este momento, licenciada, sobre la participación ciudadana en este engranaje que se quiere realizar, que es un andamiaje de participación ciudadana dentro de las propias estructuras de revisión, de auditoría, de revisión del ejercicio público, algo que cada vez se viene solicitando más. De hecho, un sistema de anticorrupción tiene todavía esa importancia de la participación ciudadana. Pero aquí en lo particular, platíquenos un poco cómo se plantea estructurar esa participación dentro de la estructura de la Contraloría. Bueno, pues primero que nada, nosotros pertenecemos al órgano de control de la administración pública, que estamos enfocados a esa parte fiscalizadora, al control, evaluación, seguimiento de toda la acción gubernamental. Y en esta labor, pues vinculamos a la ciudadanía para hacerla más amigable y para que también ellos puedan decirnos qué tal le parecen las acciones que está realizando el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Fomentamos la participación a través de distintos programas, sobre todo no perdiendo de vista que nosotros tenemos tres ejes de acción, que son la parte de la prevención, la corrección y la participación ciudadana como eje medular. Uno de estos programas que va focalizado principalmente a jóvenes universitarios es el tema de Contraloría Ciudadanos, del que más adelante Barak nos hará favor de platicar. Y otro que tenemos serían los comités de Contraloría Social en Obra Pública. ¿Cómo funcionan? Pues nosotros les damos todos los insumos para que ellos conozcan la obra que se va a ejecutar en su localidad. En este caso se les da una ficha técnica en donde ellos pueden evaluar qué es lo que se va a hacer, pueden dar seguimiento, pueden hacer sugerencias sin modificar el proyecto claro. Constituimos un comité que se va a encargar de estar supervisando el desarrollo de la obra. Este comité va a tener la vida que tenga la ejecución de la obra solamente. El fin último de este programa es que ellos se apropien de los espacios, que aprendan a ser autogestivos, que aprendan a conocer a su gobierno y a participar dentro del gobierno. Porque si bien es cierto, pues el comité termina, la ciudadanía puede seguir fiscalizando y puede seguir revisando lo que se hace dentro del gobierno. Digo, por ejemplo, un Contralor puede, un Contralor ciudadano propiamente, un ciudadano puede a lo mejor solicitar su lugar dentro de una sesión de comité de adquisiciones, revisar alguna licitación, tener finalmente acceso y ser un testigo fiel del ejercicio público, de las decisiones. Parte de esto, me comentas, Barag es parte finalmente de este proceso de integrar a los ciudadanos. Pues cuéntanos cuál ha sido tu experiencia y sobre todo, ¿cuál fue tu motivación principalmente para poder integrarte y empezar a participar en este ejercicio? Bueno, pues primero que nada yo soy estudiante, yo estoy estudiando ciencias políticas y administración pública. Entonces nosotros dentro de la carrera pues estamos buscando la oportunidad de integrarnos en programas, proyectos dentro del gobierno y dentro de la Contraloría Municipal nos invitaron para formar parte del programa Contralor Ciudadano. Nosotros pues decidimos entrar, unos compañeros y yo, y a través de esta oportunidad pues nosotros podemos sentir que contribuimos a formar parte de la administración y sobre todo a checar los programas, sentir que de verdad la ciudadanía puede vincularse con el gobierno. Y de esta manera pues nosotros participamos, nosotros en este momento trabajamos en dos programas, son dos grupos, este, y pues primero que nada pues nosotros tenemos como ciertos pasos para seguir dentro del programa. Nosotros hacemos una evaluación, este, visitamos pues campos, se le llama, porque vamos a ver las sesiones, nosotros estamos en un programa que se llama Escuela para Padres. Y dentro de este programa, este, bueno pues está manejado por el DIF, entonces pues hacemos una evaluación, pedimos, este, como la, junto con la vinculación del DIF, buscamos que se nos otorguen pues los lineamientos, cómo se lleva a cabo, lo checamos primero como la parte administrativa, después pasamos al campo, checamos cómo son las sesiones y pues de esta manera pues ya podemos dar una recomendación o sugerencias sobre cómo mejorar el programa. Es, bueno, esto es sobre este programa, pero pues así se hace con varios y pues nosotros como estudiantes, como jóvenes, como ciudadanos, desde ahí es como una plataforma para contribuir a, pues al mejoramiento, programas, procesos, entonces pues creo que es una oportunidad no solo para los jóvenes, bueno en este caso son jóvenes, este, universitarios, pero creo que es una, una plataforma donde se puede llegar a mucho y donde la ciudadanía de verdad puede participar y puede sentirse integrada por parte del gobierno. Claro. Ahora, ¿hay algún caso en específico, algún procedimiento que ahorita estén llevando ustedes, algún procedimiento de obra quizás? Pues procedimientos de obras, te digo, nosotros ahorita estamos... ¿En temas particulares? Yo desde la Contraloría Social estamos participando en Escuela para Padres. Ok. Este, hay programas en los que se están llevando sobre obra, como lo mencionaba, este, lo de los comités donde estén participando, pues en ciertas vialidades o cosas así, pero desde mi, desde mi participación... Entonces en Escuela para Padres, de acuerdo. Sí. Muy bien. Licenciada, este, ¿qué temas en lo particular, este, a lo mejor ya hay uno, un poco más de participación ciudadana, este, como en el caso de Barak, este, procedimientos en los que estén participando actualmente? Mira, lo que nosotros quisimos hacer fue, en primer lugar, abrirle las puertas de la administración a toda la ciudadanía, que no estuviera focalizado solo en un grupo, y es por eso que generamos estos cuatro programas. Ok. Uno, que es el de Contraloría Ciudadanos, va enfocado a la revisión de programas sociales, como ya lo decía Barak, ahorita están en todo lo que tiene que ver con desarrollo social, DIF, todas las dependencias y entidades que por excelencia otorgan apoyos sociales. El de Comités de Contraloría Social va para vecinos que se ven beneficiados por obras públicas. Muy bien. Y tenemos el Consejo Ciudadanos de Contraloría Social que va abierto a toda la ciudadanía, son ciudadanos y ciudadanas que quieran participar activamente en la revisión de todas las áreas de la administración, porque realmente es lo que se evalúa a través del Consejo, y Auditor Social que va dirigido a trámites, nos acercamos en tiempo real y les decimos que si quieren participar con nosotros para ver cómo fue su experiencia en el trámite. En este ahorita, por ejemplo, estamos revisando el trámite de permisos para la venta en vía pública, ese es uno de los que estamos revisando. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Queremos que la recomendación que llegue a las dependencias y entidades sea una recomendación meramente ciudadana. Nosotros a ellos les damos todos los insumos para que revisen, pero el producto final se le hace llegar tal cual al director o directora del área para que ellos nos puedan decir de alguna manera cómo pueden mejorar su programa con estas recomendaciones o qué es lo que ellos pueden hacer con esta visión ciudadana que le estamos dando a través de estos cuatro programas. Y es muy enriquecedor porque realmente se han acercado servidores y servidoras públicas que me dicen oye, ¿sabes qué? Los controlores ciudadanos me sugirieron que hiciera esta modificación en mi proceso. Un ejemplo muy claro, que implementar un folleto en donde les dijera a los beneficiarios qué se necesita para acceder al programa, qué es lo que se va a hacer en el programa, qué les vamos a entregar, y cosas tan pequeñas que dirían, pues no genera ningún impacto, se han acercado y nos han dicho, ¿sabes qué? Esto me ha cambiado la perspectiva a la ciudadanía, les estamos dando un mejor servicio, ellos ya pueden conocer más qué es lo que se hace. Entonces, estos pequeños detalles que los ciudadanos detectan nos han hecho cambiar para, bueno, en muy buen sentido, el cómo se percibe la administración por parte de la ciudadanía y por parte de los mismos servidores públicos que le dan cabida a la opinión ciudadana para que pueda mejorar sus procesos. El ejercicio municipal es muy amplio, es muy diverso. Tienes prácticamente un órgano colegiado y el órgano ejecutivo en una sola institución que es el ayuntamiento. Entonces, la diversidad de los temas es amplísima. Estarán abriendo cada vez más, estarán viendo cómo la posibilidad de que ya esta figura esté insertada en las diferentes comisiones, edilicias quizás, en la toma de decisiones que tengan hasta incluso las paramunicipales, que son órganos también de gobierno descentralizados. ¿Tienen esa perspectiva? ¿Ven que puede crecer para otras áreas? Sí, de hecho sí, es lo que se está ahorita tratando de hacer a través del Consejo Ciudadano. Se está tratando de hacer un sistema integral en el que se haga un trabajo por parte a lo mejor de los contralores, de los auditores sociales, de los COCOSOP, que después llegue al Consejo y este órgano colegiado pueda permear también en otras partes de la administración. A un lado que hoy en la presentación del programa de gobierno nos mencionaban que ya se prevé que se incluyan a ciudadanos dentro de algunos consejos, principalmente a jóvenes, que yo creo que también es una muy buena oportunidad en este sentido. Así es. Finalmente, les preguntaría en este momento para algún ciudadano que quiera integrarse, que quiera entrar a estos cuatro programas que ya nos has explicado, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿La oficina? ¿Cómo pueden hacer ese procedimiento? Bueno, yo les diría a todos y a todas que participen con nosotros, tenemos las puertas abiertas para cualquier ciudadano que quiera levantar la mano, quiera participar y quiera mejorar su gobierno. Estamos ubicados en el tercer piso del Palacio Municipal. Nuestros teléfonos son 788-0000-1449 y también aparecemos en redes sociales, en el Facebook aparecemos como Contraloría Municipal y en Twitter como Contraloría León. Ahí pueden requerir más información y les podemos explicar detalladamente cada uno de estos programas de los que ya hablamos. Perfecto. Pues bueno, es la licenciada Cianja Gabriela Castillo García, coordinadora de Enlace Social de la Contraloría Municipal. Muchas gracias por compartirnos este interesante programa. Veremos cómo evoluciona. Importante. Y Héctor Barak Varela Musquiz, Contralor Ciudadano ya. Gracias por venir, Barak. Estaremos también siguiendo un poco de la contribución que están realizando y a los dos ambos por venir a la revista de La Una. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a un corte, regresamos ya para empezar a analizar lo que pasa en el ambiente político de Guanajuato y México.